Repudiamos totalmente los hechos ocurridos en el barrio Los Ciruelos del municipio de Malambo. Rechazamos todo el municipio de Malambo este tipo de actos. Y hoy queremos darle nuestra más sentida condolencia a todas las familias de las víctimas. Queremos decirle que aquí está el alcalde, la policía nacional, y queremos decirle que todo el municipio le pide fortaleza a Dios en estos momentos, a los familiares de estas personas. Pero también le queremos decir que hoy vamos a brindarle todo el acompañamiento con toda la administración, psicólogos, trabajo social, y todo el acompañamiento fúnebre que necesitan las víctimas. Vamos también a dar una recompensa. Iniciamos con una recompensa de 30 millones de pesos, y hoy elevamos esa recompensa hasta 50 millones de pesos. Le pedimos a todo el pueblo de Malambo que cualquier persona que sepa el paradero de las personas que cometieron estos hechos, acérquense a la policía nacional o acérquense a mí como alcalde y dennos la información al mayor de la estación o a cualquier persona acérquese de la policía. Hay una recompensa hasta de 50 millones de pesos. Queremos hacer justicia, coronel, y le pedimos al general también justicia por estas personas que han sido víctimas de esta violencia que ocurrió en el municipio de Malambo.